Ando rayendo puentes, gente, mira, dejando las marcas de la crew ¿Dónde es? Ay, ya te di, ya vio ese güey donde anda, güey Bójese de ahí, carnal ¡Aaah! ¡No, manches! ¡Se murió! Hey, ¿qué pasa, mi gente? ¿Cómo andan? Yo soy Talent Y bienvenidos a un videazo Que siempre piden algo relacionado con México Con mods, con convoys, lo que sea Pero esta vez, estamos aquí reunidos con toda la Talent Crew Porque vamos a ver Cómo es que sería Jeta 5 México ¡Wow! Así que todos aquí somos mexicanos Excepto Don Brian Don Brian vive ¿Dónde vives, Don Brian? ¿De dónde está Brian, güey? No, ya estámelo Ay, ¿qué hace caminando ese güey? ¿Se salió? ¿Qué le hacemos a los que desertan, amigos? ¿Qué le hacemos a los que desertan? Vengan, vengan, vengan Vamos a corretearlo, vamos a corretearlo Se nos está yendo, ¿eh? Aquí estaba Brian Él era de Estados Unidos, pero no resistió el poder americano Pero al mismo tiempo ¡Pinche limón! Y mira ese güey Ese güey por no respetar las reglas ¡Me guarda mes, hermano! Y un buen moreno Sabe la hora Con mirar al sol Bien Ahora sí, amigos Después de esa poética recitación de Perico ¿Están listos, amigos? Nuestra primera misión Si GTA fuera hecho en México Sería ser un limpia parabrisas Así es, así es Así que veo que ya todos están aquí vestidos para la ocasión Para limpiar los parabrisas Porque, ah, qué bonitos parabrisas tenemos en México, ¿no, gente? Desde el mimo que te avienta Bueno, que simula lavarte el parabrisas Que inclusive se enoja si le sigues al juego Vean ese pinche mimo ¿Hasta qué, güey? ¿Qué otros de ustedes? ¡Hasta el Spider-Man, no rico! Acá en México, gente Es muy clásico Luego unos parabrisas que son muy molestos Que vamos a tratar de replicarlos el día de hoy ¿Así que están listos, mi banda? Sí, sí, carnal Oye, carnal, oye, carnal Tranquilíciate, carnal Bien, amigos ¿Me escuchan hasta allá? ¿Francisco a Limón? ¿Mole no, sí? Ok Hay que esperar A que llegue un coche Y salimos rapidísimo Que no nos vea A este le llamo la táctica No saben de dónde llegó ¿Listos? Miren, ese de ahí se ve bueno ¿Creen que ese? ¿Creen que ese? ¿O otro? Oye, pero no me tires, carnal Ese güey casi me tira ¡Oh, no mames! Ese güey Ay, güey, güey, güey Ojo, ojo Aguanten Aguanten ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, mi heredad? Le lavamos el coche aquí Le lavamos No, vamos Si le salió Le lavamos su coche ¡Qué fe! Le lavamos ¡Ve para mí, chasher, hermano! ¡Lo que soja! ¡Ala, mira! ¡Ala, mira! ¡Ese me explote, güey! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No mames! ¡Corran, corran, bandera! ¡Ve, de ahí! ¡Por acá, rito! ¡Por el túnel! ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? A ver, Moreno ¿Cuál es el plan? ¿Tú qué le sabes a los trailers? Bueno, si te dice que no, güey Es un sí, eh Una, dos, tres Corran, corran Hay que subirnos a ese tren Hay que subirnos a ese camión Pero hay que subirnos Hay que subirnos ¡Aguas! ¡Nos quiere secuestrar! ¡Nos quiere secuestrar este güey! ¡Auxilio, amigos! ¡Ah! ¡Me llevan a mi podrido! ¡Ya, ya, ya! ¡El de atrás, el de atrás! ¡El de Moreno! ¡El de... ¡Hola, p***! ¡Me están atropellando, güey! ¡Pincho policía, bajándolo! ¡Aguas, Moreno! ¡Moreno! ¡No! ¡Perico! ¡Me atropellaron al Perico! ¡Ya sabe, se paró! ¡No! ¡Aguas! ¡Aguas, tío! Solo queríamos lavarle el... 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 ¿Qué pasó, güey? No funcionó, güey. Creo que el método de ir corriendo, güey, sin que sirva, no funcionó. ¿Alguien propone algo diferente? ¿Nada? ¡A la m***! ¡Y eso, güey! ¡Y eso, madre! ¡Oye! ¡Pero qué hace, Rito! ¡A llamar para brisa, ñero! ¡Empiezo! ¡Aquí no podemos llenar nuestras botellas de agüita, güey! ¿Sí o qué? Pues vamos, güey. Un nuevo comienzo. El negocio está funcionando, gente. Vean la progresión. Para que vean. Quien decía que no dejaba, invertimos. Para tener una mejor calidad de nuestro servicio. El trailer. El trailer. ¿Arnal? ¿Eso? ¡Órale, no! ¡Bájese, güey! ¡Ven a ver, güey! ¡Cabra, jefe! ¡Echale, mi jefe, chito! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah, la ver! ¡Está muy potente ese chorro, güey! Ahí, vean, nomás. Lubricado, güey. El trailer, hermano. ¡Estás enceradito, papá! ¡Echale, échale, échale al moral, échale al moral! ¡Échale, Rito, échale, Rulo! ¡Salva, le salva el trailer! ¡Es el nuevo, güey! ¡Es que, échale! ¡Apágalo, güey! Bueno, vámonos entonces. ¡Vámonos a la mierda! No la apagues y vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Súbate, Rito, súbete, Rito! ¡Ah, sí, güey! ¡Pero, súbete! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya, súbete, vámonos! ¡Súbete! ¡Vámonos a montar este cambio también! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Súbanse! ¡Es necesario haber mandado normal! ¡No! Ok, amigos. ¿A quién se le ocurrió la idea del barbero ese que le prende fuego a los peinados, güey? No funcionó con el trailer, definitivamente, güey. ¿Alguien propone algo diferente para lavar los gestos? ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Los cafarros, güey! ¡No mames! ¡No voy a alcanzar! ¡No, no alcancé, güey! ¡Yo no alcancé! ¡Aviéntanos una cuerda, moreno! ¡Aviéntanos algo! ¡No! ¡Ando rayendo puentes, gente! ¡Mira! ¡Dejando las marcas de la cruz! ¡Ay, ya, 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 ese güey dónde anda, güey! ¡Mójese de ahí, carnal! ¡Ah! ¡No, por favor! ¡No, se murió! Ah, bueno, en fin. Vamos a ver otra opción que creo que realmente muy pocas veces llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, venimos a lavar nuestro coche. Ya sea en un autolavado o tú acabas de lavar tu coche, ¿no? Y evidentemente, como va a estar resplandeciendo, vas a salir. Pero lamentablemente, estamos en México. Y cuando tienes el coche limpio, significa vuélveme a echar agua sucia o no sé qué crean que necesitas que te echen. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacer ahora un nivel maxi extremo de parabrisas que ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Simulemos, imaginemos que soy un conductor normal, el cual acaba de sacar su coche y llega a la primera esquina. Ah, bueno, en fin. Creo que la autolavada estuvo un poco caro, ¿no? Pero, este, afortunada... ¿A chinga? ¿A chinga? ¿A chinga? ¿Y esas cuerdas? Operación y prepara brisa, ñera. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De dónde salieron estos dos? ¿Qué pedo? ¿De dónde? ¡Ey! ¿Qué tranza? No, 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 no. Está limpio, está limpio. ¡Ey! ¡Ey! ¡Está limpio, carnal! ¡Está limpio! ¡Ah, la virga! Salieron al rulo. ¡Ey! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Lo acabo de lavar, carnal! ¡No le eches! Hermano, lo acabo... No, lo acabo de lavar, hermano. Estoy... Pero el autolavado está aquí al lado. Oye, tío. ¡A la perga! ¿De dónde salieron? ¡A la... ¡Ey! 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 ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¿Pero qué le pasa, estúpido? ¡Ey! El coche, cuidado, hombre. Oye, lo acabo de lavar, hermano. Lo acabo de lavar. ¿No ves el...? No, hermano, no. Gracias. No, no, no. ¿Sabes qué me voy? Gracias, gracias, hermano. Gracias. Ahí para la siguiente, hermano. ¡A la per... ¡Abrícale! ¡Baja más, Brian! ¡Baja más. ¡Baja más! ¡Baja más! ¡Baja! El limpia-parabrisas Perico lo podrá hacer. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No más! ¡Vale! ¿Qué pasó, güey? ¡Oh, camión! ¡No hay nadie! Es difícil gente llegar a las alturas para que vayan a este... este trabajo. Riesgoso, hermano Vente, mira ese, güey Ok, ok Aguas, Perico ¡No! Mira Limones, se murió Gente, ese trabajo es Harto peligroso, gente Harto peligroso Bien, Perico, vente, güey Ok, amigos, pues como lo vieron Creo que limpiar vidrios De los autos no nos fue tan bien, ¿no? Así que, pues como ven la nueva chambita Que conseguimos aquí, limpiando vidrios De las alturas Pero pues es lo que hay, hermano Es lo que hay Mira, nada más hay que echarle acá Ay, cabrón, perdón, perdón, perdón Nada más hay que echarle acá el de este Y ya, mira, Rito Venga, aquí Aquí está medio sucio A ver, enjabónalo Aguas con esa pinche Jabonzote que está ahí en el suelo, cabrón Esa pinche barra de jabón Esa pinche jabonzote, güey A ver, ahora sí como todos los Brother, que la neta Mis respetos a toda la gente, ¿no? Que trabaja en las alturas Y todo esto, gente Pero han visto los videos De esos güeyes Que andan sin protección Ahí arriba de los andamios Bien altos A ver, güey Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo A ver, a ver si hay huevitos Hay que hacer la perico, güey Mira, la perico Es pasar aquí Y una vez que estés aquí, güey Saludas al cielo Y te regresas, pero sin apuntar ¡Oh! ¡Oh! Ahí está, ahí está ¡Oh, oh, oh! Barrulo ¡Oh, oh, oh! Ok, ok Le falta mirar al cielo La parte más difícil Pues mira al cielo, hermano Tienes que regresar Eso Mira, regresa sin apuntar Regresa sin apuntar Sin apuntar, sin apuntar Ay, no mames La hice rápida Barrito, barrito Ay, güey Pero no te falta, te falta Ese güey Ese güey, sí Ok, ok, ok Ay, no mames ¿Quién tendrá los huevos De saltar, güey? Ay, ay, mira ese güey Cómo lo domina Ese güey nació, güey En las alturas Otra vez Pero de un salto De un salto De un salto Ay, no mames Se la dio Se la dio Más limones Vente, moreno Señor Francisco Regresate Espérate ¿Qué es eso? Aguas ¿Qué es eso? Está ahí en el video Se va a caer A ver cuántos cabemos, güey A ver cuántos cabemos Ahí, ahí, ahí No empujen No empujen No empujen No empujen Echale, échale ¡Ay, guay, guay! ¡Ese güey! ¡No te vas a resbalar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pero qué haces, crack! Así nomás le vamos a dejar el video De Si G5 fuera en México Edición Limpia parabrisas Si les gustó el video Dejen su like Recuerden que esto es puro humor Gente, nada más para entretener Así que si quieren que hagamos Otro Funi Moments De esto Lo podemos hacer Tal vez Porque también me sé muchas buenas De los Viene Viene Hermano Me sé muchas buenas De los Viene Viene Entonces podría salir videíto De los Viene Viene Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Que están viendo en el video Eso les va a avisar Se supone Porque luego YouTube se pudre Pero eso les va a avisar Cuando hemos subido un nuevo video Y que ya lo pueden ver Ustedes ser de los primeros Si no Síganme en las redes sociales Instagram Twitter Por ahí aviso Cuando grabamos esto en vivo Y en directo por Facebook Gaming Y nos veremos En el siguiente video ¡Gracias!